Así es, yo creo que hay muchas verdades por ser esclarecidas. El día martes, en la sesión plenaria del Senado de la República, voy a estar radicando, además estoy seguro, en compañía de los congresistas que aquí hicieron presencia, Ana María Castañeda, Carime Cotes, vamos a estar radicando una solicitud, una proposición de citación de control político para la Policía Nacional, especialmente para el director de la Policía de Sucre, para la Fiscalía, que también nos tiene que rendir cuenta respecto a estos hechos que señalas y es porque hay unos oficiales que estarían vinculados y relacionados con el caso y que hoy, de alguna manera, no se le ha emitido orden de captura contra ellos y no sabemos cuál es, digamos, el curso que se está surtiendo en esta investigación, pero que de ninguna manera puede permitirse que esto pase de agache. ¿Qué está pasando con la investigación del joven al que torturaron? Necesitamos respuesta frente a esto y esas respuestas esperamos obtenerlas en ese debate que vamos a solicitar el día martes en la plenaria del Senado de la República. ¿Hay otras personas de la Policía que se encuentran vinculadas con este proceso? ¿Hay más? Pues lo que señalan los testigos y demás personas involucradas es que habrían más de 30 policías relacionados y vinculados a esto, muchos de ellos que simplemente observaron lo que estaba pasando, pero en el caso de la Policía, el deber de protección y de garante, la posición de garante que tiene la Policía frente a los ciudadanos, pues por supuesto los hace gravemente responsables y presenciaron lo que estaba pasando y no hicieron nada.